Hoy John Herrera nos trae una receta deliciosa y muy típica de Venezuela, arepas fritas con chicharrón. Veamos los ingredientes. Una taza y un cuarto de agua, una taza de harina de maíz precocida, un chorro de aceite, sal y suficiente aceite para freírla. También vamos a utilizar chicharrón. Esto lo vamos a picar en trocitos. Para preparar la arepa, simplemente hacemos nuestra masa de forma homogénea con todos los ingredientes. En las arepas venezolanas siempre se acostumbra a colocar el agua y luego ir agregándole la masa. Y le vamos a agregar a esta masa, una vez que tengamos listo nuestro chicharrón bien tostadito, pues se lo vamos a agregar todo picadito y vamos a hacer una masa homogénea entre el chicharrón y nuestra masa de maíz. Fíjense cómo va quedando la masa de homogénea. Lo ideal es que no te quede nada seco y si la masa te va pidiendo más harina, pues se la vas colocando. Yo le voy a poner acá un poquito de sal y le voy a agregar un poquito de aceite. No mucho porque como le voy a agregar ya grasa, lo que quiero es que le dé simplemente un toque de suavidad. Ya esta masa para mí está perfecta. Fíjense que incluso la amasamos y no queda nada en el bol. Ya la masa está homogénea, es la textura que quiero, no tiene grumos. Entonces en este momento yo lo que hago es que le agrego el chicharrón que ya tengo trocadito. El tamaño ideal de esta repita es este básicamente. El grosor pues está bastante bien, ya también depende del gusto. Y las colocamos en el aceite a freír. Muy sencillo. Espero que esta deliciosa arepa frita con chicharrón les haya gustado tanto como a mí. Nos vemos en patriciabeles.com Y ahora en mi Twitter, patricia-véliz.